Si fuera todo el caminito así, genial Guau, pues tira Sí que está húmedo, ¿eh? Sí No sé si por lluvia o por humedad Pues a lo mejor es chiquiquiqui No te extrañes ¿Cómo se nota aquí la sombra? El cambio de temperatura cuando estabas al sol De por aquí, ¿eh? Tremendo Es una barbaridad Aparte es que entes una sombra y aparte de que hace más fresco es que notas mogollón la humedad Gracias por ver el video Gracias por ver el video